¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una de las principales y más nefastas consecuencias del consenso político y de la política de las apariencias es la deformación del idioma español. Por muy sorprendente que pueda parecer, para que se sostenga la mentira pública y la corrupción política sea normalizada, es necesario que las personas dejen de poder pensar de forma normal y acorde a la realidad. Esto se logra mediante la incorporación de palabras y expresiones que deforman el pensamiento, impidiendo así la libertad para ejercerlo. Algo que resulta en el hecho observado y observable de que, en general, las personas cada vez se expresan peor. Sus frases son cada vez más difíciles de comprender para todos los demás. Y de ese modo priman únicamente unas manifestaciones sentimentales a las que hacen llamar la inteligencia emocional. La inteligencia emocional sirve fundamentalmente para engañar y manipular, mientras que la inteligencia normal contribuye a conectar hechos distantes de la realidad. Es por esto, que si las palabras dejan de señalar hechos objetivos de la realidad, lo que hace sustantivo al idioma, lo que es universalmente observado por todos los hablantes, se hace imposible el pensamiento humano natural. Y las personas tienden a fantasear a través de sus emociones siempre cambiantes. Ejemplos de deformaciones del idioma los podemos encontrar en los siguientes términos y expresiones. La palabra políticas en plural, en lugar de la palabra política singular. La palabra política ya expresa una síntesis y una pluralidad. Una práctica humana que es única como concepto y diversa en su forma de expresarse. Al utilizarse incorrectamente este término en plural, parece que existe una diversidad cuando lo único que hay son diferentes medidas administrativas de una única política estatal. El uso anómalo e incorrecto de la preposición desde, introducido durante los primeros años del actual régimen, por quien escribía los discursos a Adolfo Suárez. La responsabilidad de explicarles desde la confianza y la legitimidad con la que me invistieron como presidente. Para hablar a los demás, no en la misma situación de inmediatez, sino estando en una posición distante y alejada de evidente y manifiesta superioridad. Para parecer elevado, se habla desde la simpatía, en lugar de con simpatía. O desde el afecto, en lugar de con afecto. La confusión constante del término tolerancia y que sustituye, hace desaparecer y desplaza al de respeto. Se tolera lo que se domina y se respeta lo que se teme. Por eso una sociedad de tolerantes es una sociedad de individuos que tienden a ser dominados y que únicamente temen y respetan la represión y coacción estatal. La expresión este país y que se utiliza de forma compulsiva para evitar decir España o la nación española. La nación que es España se trata de eliminar del pensamiento para que el término nación tenga implicaciones tribales y regionales propias de los hombres primitivos y las civilizaciones incipientes. País es un término moderno, de origen francés, que hace referencia a un pequeño territorio, al paisaje divisado desde una prominente elevación. La chapa contra las violentes. Educación pública en lugar de enseñanza pública, lo cual hace que se vea como algo normal. Expresiones aberrantes y monstruosas como pacto de Estado por la educación. Si el Estado educa, lo hará necesariamente para el vasallaje, sustituyendo así esa ocupación que naturalmente corresponde a la familia y al entorno social cercano e inmediato. El Estado únicamente debe instruir y los profesores y los maestros enseñar, es decir, señalar.